¿Qué es la Federación Nacional de la Federación? Esa es la principal prioridad y a partir de ahí, con esa integración, darle una viabilidad importante a la Federación Española de Caza y una vez hecho esto, trabajar para los cazadores y deportistas. A los deportistas es importante resaltar la idea de generar unos nuevos reglamentos, unos reglamentos adaptados al siglo XXI, unos reglamentos donde se premie la competitividad, donde se premie la deportividad frente a otro tipo de cosas que se premiaban anteriormente y que creo que ya no son adecuadas para el siglo XXI en el que vivimos. Con respecto a la caza, hay que abordar temas muy importantes, hay que hacer una gestión de caza sostenible, hay que trasladar a la opinión pública que la caza es un método de gestión, que es el método de gestión más válido para el ecosistema y que debemos de trabajar en esa línea con las administraciones. Es también importante, muy importante, darle y renovarle la imagen a la Federación. Ahora mismo la Federación ha sufrido en los últimos años un detrimento de su imagen y creo que esa imagen debemos de recuperarla y debemos de trabajar muy mucho en ella para trasladar al final a la opinión pública que la caza es una actividad muy importante, muy importante para la gestión del medio y como actividad económica para la economía de las áreas rurales de nuestro país.